El año pasado jugué el campeonato argentino del cual clasificaban dos puestos. En ese caso salió campeón Riccardi y por el segundo puesto tuvimos que jugar un desempate con Alfredo Giaccio y con Fabián Fiorito. El desempate lo ganó Fiorito y yo quedé tercero. Digamos que pasé a ser el suplente tanto de Riccardi como de Fiorito. Históricamente a los grandes maestros se les pagan mil pesos por jugar un torneo así que son 20 días. En este caso nos dijeron que había crisis y todo eso, que nos iban a pagar 800, pero que lo iban a pagar con cheques que se cobrarían a 30 días. Nosotros teníamos ganas de jugar, no es que solamente uno juega por la plata, aunque por el torneo dejás de hacer otras cosas que necesitas. Y bueno, aceptamos jugar y se no había problema. Lo que pasa es que ellos dijeron que había un problema con los pasajes, pero que se iba a solucionar. Yo era parte del equipo olímpico por haber salido segundo, no en este último campeonato argentino, sino en el anterior. Lo cual me da derecho a jugar la Olimpiada, pero decidí no jugar porque este mismo año también gané un torneo sonar que me permite jugar el campeonato del mundo ahora en noviembre. Y del cual no recibí ningún apoyo, ni pasajes, ni plata para la estadía, porque eso me lo tengo que costear yo. Pero lo que es más grave todavía es que ni siquiera me anotaron en el torneo. Yo me enteré un día en la computadora del club, fijándome que no estaba en la lista de los inscriptos, y ahí ante la desesperación traté de averiguar y no me habían anotado. La federación es la encargada de anotar y mandar los datos, y lo cual yo ya me quedo fuera del mundial.